Bueno, antes de apagar la luz, la lucha entre los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump, aguánteme, no voy a hablar de política, esa lucha, esa pelea se ha colado en el mundo de las sodas. Y es que un negocio familiar que se dedica a hacer sodas en Rhode Island ha sacado a la venta una soda llamada, mírala ahí en pantalla, Hillary's Blue Raspberry, no, ese es The Joker, ah no, perdón, es Donald Trump. Donald's Strawberry Peach es la otra que sacaron. Sus creadores afirman que el propósito es realizar una encuesta para determinar cuál de las dos sodas es la que más se consume. Además, dijeron que esto se les ocurrió mientras miraban los debates y las convenciones de ambos partidos. No obstante, aclararon que el resultado de las ventas de ambas sodas se dará a conocer para el día de las elecciones presidenciales en noviembre. Que me cuenten una de vaqueros, ellos lo que quieren hacer es billete a costa de Hillary y de Donald. Y se acabó. Y también se acabó. Ya nos vamos, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar y con la misma noche.